¡Vaya! Cuando me miro en tus ojos, qué radiantes de alegría, se acaban las penas mías, se acaban las penas mías, y así le canto al amor. Vamos a Valledupar, departamento en Cesar, lleguemos hasta la sierra y a codas sin contemplar. Los hermanos colombianos, que muy alegres están, porque se van para el valle para su fiesta a gozar. Dame tu mano mujer, dame tu mano mujer, toma la mía, y sigamos por la vida, y sigamos por la vida, para que reine el amor. Cuando me miro en tus ojos, cuando me miro en tus ojos, qué radiantes de alegría, se acaban las penas mías, se acaban las penas mías, y así le canto al amor. Vamos a Valledupar, departamento en Cesar, lleguemos hasta la sierra y a codas sin contemplar. Los hermanos colombianos, que muy alegres están, porque se van para el valle para su fiesta a gozar. Valledupar, departamento en Cesar, lleguemos a V毒is, y aquí les daremos. Vamos a Valledupar, departamento del Cesar Lleguemos hasta la sierra, ya todas sin contemplar Los hermanos colombianos que muy alegres están Porque se van para el valle para su fiesta gozar